Mucha nostalgia, Maite Rodríguez sorprende con fotos del recuerdo a Maite Rodríguez le bajó la nostalgia la noche de este lunes y a través de su cuenta de Instagram compartió con sus seguidores bellos recuerdos familiares. Hoy Maite Rodríguez está pasando por un gran momento de su vida, tanto en lo personal con su relación con Alexis Sánchez, y en lo profesional con sus proyectos para cine y televisión, lee, directo desde Aruba, Maite Rodríguez habla. Sobre su gran momento no obstante, la noche de este lunes la bella actriz quiso mirar hacia atrás y recordar a través de sus historias de Instagram momentos que han marcado su vida y la de su familia. Fotos junto a sus hermanos Oscar Rodríguez Arregui y Miguel Ángel Rodríguez Arregui, además de postales de sus padres en los años 80, es parte de lo que Maite compartió con sus seguidores. Fotos junto a sus hermanos Oscar Rodríguez Arregui y Miguel Ángel Rodríguez Arregui y Miguel Ángel Rodríguez Arregui.